¡Hola a todos! Yo soy Copito Fifi y este es mi canal. Como pudieron ver en el título, hoy estamos grabando cómo viajar con tu hámster. Pero antes tenía que decirles que este hermoso dibujo que están viendo aquí fue hecho por Isakiti. Es una chica que también tiene un canal aquí en YouTube, que se dedica a hacer dibujos muy bonitos como este. Así que quería agradecerle. Ya después de dada esta información, podemos continuar con el video. Pues para llevar a mi hámster de viaje, siempre me pregunto, ¿es necesario o no? Ya que hay algunos viajes que son muy cortos, hoy necesariamente no necesito llevar el hámster. Así que digo, ¿por qué mejor no lo dejo con una persona que lo pueda cuidar? Y eso es lo que hago. Si el viaje dura uno, dos días, no lo llevo. Y más bien le digo a alguien conocido que le eche de comer y le llene su bebedero con agua. Y pues que esté pendiente, que lo tape para que no le dé frío y así. Pero si el viaje ya es muy extenso, o sea de tres a más días, pues sí me la llevo. Y lo que hago es alistar una jaula muy pequeña. La jaula que yo uso para viajar con mi hámster es súper pequeña. Es así de pequeña. Entonces esa la uso más o menos para viajes cortos, ya que sé que el animal se puede estresar mucho si es un viaje muy largo. El viaje más largo que he hecho con el hámster ha durado tres horas. Sí, solo tres horas. Y de hecho se estresó y tuve que sacarla un ratico para que estuviera conmigo. Ese viaje fue en carro. Yo siempre recomiendo que cuando viajes en carro con tu hámster, sea que esté en la parte delantera. Nunca lo metas al baúl porque le puede faltar el aire. Bueno, prosiguiendo con el video, lo que hago con la jaula es echarle sustrato a este caserito de papel higiénico. Así se los paso bien. A veces le echo más, a veces le echo menos. Depende de cuánto dure el viaje, que la mayoría de veces es una hora, media hora. Y le echo un poco de la serrín que ya tiene en su jaula para que se vaya adaptando al medio y no se estrese mucho. Le puedo echar también sus rollitos, que ella ya está acostumbrada a hacer sus rollitos y se va a sentir más en su casa. Y así le voy echando boronitas, poquitos, para que se adopte. Lo que luego hago es coger su tacita de comida y le boto su comida que estaba aquí porque esta ya no se la va a comer. Y pues no sería muy productivo dejarla. Así que la boto y lavo su tarrito. Después de haber botado la comida y lavar el tarrito, lo que hago es servirle nueva comida. La comida que yo utilizo casi siempre, porque le encanta, es esta de vitagrana, que pues que trae sus alimentos favoritos. Y es muy completa, ya que tiene vitaminas. También le puede servir para los conejillos de indias y hasta ardillas. Trato de servirle harta, para que le alcance para todo el viaje. Se la pongo por una quinita. Ahí, súper así. Y lo mismo haré con el bebedero. Lo voy a lavar y lo voy a llenar de agua. Y obviamente lo lleno con agua potable, no con la llave del grifo porque le puede hacer daño. Ya le puse suministro de agua y lo que voy a hacer es armar la jaula para poder poner el bebedero. Y ya le puse suministro de agua y lo que voy a hacer es armar la jaula para poder poner el bebedero. ¡Listo! Una vez ya la armé, pues voy a ponerle el bebedero. Para eso cojo el cosito que viene con él y lo pongo por ahí en una esquina donde quede. Porque esta jaula resulta que tiene unos lugares más abiertos para poner el agua y todo eso. Bueno, pues encontré el lugar donde estaba abierto. Y ahora pongo el bebedero. Aparto la comida para que no se moje. Y reviso el suministro de agua. Como pudieron ver, sí sale. Lo que ahora hago, obviamente, es poner al hámster poco a poquito para que se vaya adaptando. Y listo, yo le cierro la jaula y la dejo ahí una hora, media hora, antes del viaje para que se vaya acostumbrando. O a veces la dejo un día cinco minutos, al otro dos, y así para que se vaya adaptando poco a poquito. Para que el cambio no sea brusco. Pero recuerda siempre que si vas a viajar con tu hámster en avión, preguntar a la aerolínea que si pueden llevar hámsters y su jaula. Porque muchas veces solo dejan llevar perros y gatos. Y pues bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo el video. Por supuesto, regálame un like si te gustó el video. También compártelo con la gente que le pueda interesar esto. Te agradecería muchísimo que hicieras esas tres cosas. Pero si no puedes, también te lo agradezco. Te invito a seguirme en Instagram. Me encuentro como arroba copito rayal piso fifi Y pues bueno, ya no tengo nada que decir. Así que bye. Besos.